La ciudad de la furia Si el concepto es totalmente diferente Queriendo soñarlas Algún tiempo atrás No es inescribible Que nunca sonríe Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Este video prácticamente sale de música ligera Junto con el lanzamiento del disco No le enviaré Cenizas hermosas Ni pienso invitar Rosas secretas No le enviaré 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 Y surgieron así de charlas De reuniones cuando ya Un poco cuando fuimos elaborando el concepto del disco Empezamos a elaborar también Lo que podía ser la parte de imagen No le enviaré No le enviaré Maestro Tanto Te asistió ¿No? Nada nos libra Nada más queda Nada más Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Gracias!